oír la palabra y el privilegio nos toca con el hermano Gildardo Gómez primer pastor de esta iglesia primer pastor de esta iglesia y primer vicepresidente del consistorio de ancianos es una bendición, este varón ha aportado muchísimo a la iglesia a nivel nacional e internacional y que Dios lo siga bendiciendo igualmente a su esposa y le agradecemos mucho por su presencia en nuestro medio el hermano Gildardo Gómez continúa con nosotros y estemos atentos, esperemos que él termine el mensaje porque brevemente haremos la oración de clausura y iremos a las casas contentos de haber apoyado este programa tan maravilloso Gloria a Dios alabanzas al nombre de Jesús que bueno es el Señor él es maravilloso bueno yo estaba echando memoria de varias cosas y cuando llegué aquí a la iglesia en Belén en el año ochenta y cinco llegué solo soltero aquí me casé y cuando salimos de aquí en el año noventa y dos nos fuimos cuatro mi esposa el pequeño Jeffrey y Madeleine y hoy regresamos siete el hermano Wilfer que estaba confundido ahorita con que el hermano Orbey había sacado al hermano Ramiro estaba confundido mi yerno y pastor de la iglesia en Alto de Nikia Madeleine y los dos nietos mi esposa Madeleine Jeffrey y yo siete por ahorita Aleluya Gloria a Dios y estaba pensando en cómo son las cosas de Dios Dios hace la obra de manera especial había 22 creyentes en San Bernardo y las playas y había 17 hermanos en el rincón la obra se pensaba abrir en el rincón pero el hermano Orbey perdón hermano Octavio Octavio Valencia él dijo no es mejor abrirla en San Bernardo y bueno llegamos aquí y se unió el grupo de Belén y el de el de San Bernardo las playas y el del rincón y luego llegaron tres hermanos que asistían al barrio Trinidad que eran de la zona de Altavista y Aguas Frías y empezamos a trabajar y fueron llegando otros hermanos que de pronto vivían en la zona y no se habían animado y en el primer grupo por ahí como al mes o mes y medio primer grupo que bautizamos entonces los primeros bautizados aquí en Belén aquí hay las primicias está Edgar estaba la hermana Adriana Arias estaba John Alexander Maya no recuerdo de otros pero sé que eran los primeros que fueron bautizados aquí y Dios nos fue dando un grupo especial y estaba pensando en cómo hace Dios la obra resulta que nosotros aquí una hermana la hermana Miriam Miriam Tejada se fue a vivir a Beléncito y entonces empezamos a trabajar Beléncito íbamos hacíamos campañas obra y Dios nos estaba bendiciendo allí y entonces hablamos yo hablé con el hermano Camacho para ver si abríamos una obra en Beléncito y el hermano Camacho estaba de acuerdo pero había algunos creyentes de la central en ese momento allí y y no hubo acuerdo entre los pastores yo era un obrero y entonces el hermano Camacho dijo bueno si no se puede abrir Beléncito voy a abrir el 20 de julio y se abrió la obra del 20 de julio desde San Javier y pues el 20 de julio es una señora iglesia hoy después después se abrió Beléncito empezamos entonces a trabajar en Iconia y bueno Dios nos permitió bautizar allá a los primeros y cuando yo me fui estaba en proyecto de abrir la obra pero ya le tocó al hermano Antonio y la iglesia del Señor es así hermano Dios hace cosas especiales yo quiero invitarles para que abramos la Biblia en Hecho de los Apóstoles el capítulo 9 vamos a leer desde el verso 8 desde el verso 8 listos vamos a ser en pie hermanos y leemos la Biblia se estiran un poquito leamos desde el verso 8 vamos a leer hasta el verso 22 hasta el verso 22 leamos en forma responsiva amén yo leo un verso ustedes leen el siguiente y así leemos estos versículos entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en Damasco había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y el respondió eme aquí Señor y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre porque yo te mostraré cuando yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el hijo de Dios pero Saulo más mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco demostrando que Jesús era el Cristo poderoso y soberano Señor Dios nuestro estamos en tu presencia Señor invoco tu nombre demandó Jesucristo que tú hables esta noche aquí en medio nuestro por tu palabra poderosa y bendita y toque nuestras vidas y nos edifiquen Señor en tu nombre lo demandamos Jesús Amén alabanzas al nombre de Jesús tenga la bondad de sentarse hermanos vamos a meditar un poco trataré de no ocupar más de dos horas se los prometo y vamos a mirar algunos algunos aspectos importantes para resaltar aquí quiero llamar la atención al verso quince al verso quince el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel estaba pensando en esa forma en que Dios obra como es que Dios hace su obra y realmente la obra del Señor es sencillamente en palabras así muy sencillas maravillosa maravillosa él puede tomar a una persona perseguidora y transformarla en un instrumento para él para él él puede tomar a un engañador timador como Jacob y hacerlo un príncipe suyo aleluya alabanza al Señor él puede tomar un borracho él puede tomar un adúltero un fornicario un hechicero como Simón y transformarlo en un instrumento de su gracia y de su gloria porque el que hace maravillas se llama Jesucristo a él sea toda la gloria a él sea toda la alabanza él puede tomar a un Pedro inconstante y así como 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 itinerante que unos ratos y otros ratos no y convertirlo en un tremendo apóstol aleluya alabanzos al Señor uno que le ha negado que ha dicho que ni siquiera lo conoce y lo puede transformar y hacer de él un mensajero suyo y hasta entregarle las llaves para que le abra la puerta del reino a una cantidad de personas el que toma vasijas rotas vasijas sucias vasijas descompuestas vasijas que no sirven vasijas que se han arruinado o se han deteriorado y las hace vasijas nuevas y las hace instrumentos de su gracia y de su gloria es nuestro Rey y Señor nuestro Dios y Salvador Jesucristo a él sea toda la alabanza a él sea toda la gloria aleluya como obra Dios como obra Dios uno lleva sus planes sus propósitos sus pensamientos allí va Saulo con sus planes sus propósitos su pensamiento había pedido cartas iba buscando seguidores de Jesús para llevar los presos y hacerlos que se retractaran de ser seguidores de Jesús y si no les llevaba para que les dieran muerte estaba en ese pensamiento pensamiento él creía sinceramente que le servía Dios con eso porque él era judío él era celoso de la ley él creía en Dios y él pensaba que con eso le estaba sirviendo a Dios él era religioso había sido instruido a los pies del mejor maestro de la época y se jactaba de ello yo soy celoso yo soy temeroso de Dios yo soy instruido a los pies de Gamaliel y en cuanto a la ley soy fariseo y en medio de todo ese pensamiento el hombre va pero uno es el pensamiento del hombre y otro es el pensamiento de Dios aleluya alabanzas 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 al rey y sabe que dice él yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y los pensamientos que yo tengo para con vosotros no son pensamientos de mal lo que yo tengo pensado con ustedes son pensamientos de bien de bendición aleluya y a veces uno cuando ve lo que Dios está haciendo se vuelve escéptico uno como que a veces no cree lo que Dios puede hacer digo que a veces se nos mete como el espíritu de Jonás hacemos lo que Dios nos manda hacer casi que obligados a la fuerza y aún haciéndolo no creemos lo que Dios puede hacer no creemos lo que Dios puede hacer y casi que estamos esperando juicio algo así pasaba con Ananías Dios le habla a Ananías y Ananías responde en mi aquí Señor si si lee usted lo que dice mire aleluya había entonces en Damasco un judío llamado Ananías a quien el Señor le dijo en visión Ananías y el respondió en mi aquí Señor como quien dice Ananías tengo una misión para ti y Ananías si Señor estoy listo dispuesto y entonces el Señor le dice bueno Ananías levántate y vete a la calle que se llama derecha y busca allí en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso él está orando es que el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón y nos conoce a todos él sabe lo que estás pensando sabe lo que yo estoy sintiendo él lo sabe todo por eso cuidado porque él sabe cuando estás en el culto y estás chateando él lo sabe tal vez el pastor no alcanza a ver ese gatón pero Dios sí sabe aleluya él lo sabe todo él lo sabe todo él lo ve todo aleluya pero Ananías que le había dicho en mi aquí Señor estoy dispuesto empieza Señor pero ese Saulo no es el que ha sido perseguidor de la iglesia ese Saulo no es el que ha hecho volver y persigue y lleva a los cristianos a tus seguidores y hasta muerte les ha dado y aún aquí tiene cartas de los principales sacerdotes ay Señor tú como que me estás pidiendo algo difícil duro Señor casi que Ananías está diciendo Señor porque no reconsideras ese planteamiento yo pienso Señor que hay otras personas a quienes pudiéramos hablarle pero a ese casi que Ananías está diciendo ese no merece no le ha pasado a usted que a veces mira a alguien y dice ese no merece y quien de nosotros merece estar aquí quien estamos aquí por bonitos por buenas personas estamos aquí porque Él nos amó porque en el plan de Él en el amor de Él en la misericordia de Él le plasio mirarnos y sacarnos de allá del polvo del fango del lodo de donde estábamos nos sacó estaba pensando las cosas como Dios obra y mire nosotros estábamos aquí en Belén en la 76 con la 20 teníamos una propiedad y queríamos construir pero no nos daban licencia porque supuestamente hace veintitantos años atrás había un proyecto de hacer una ampliación en la 76 y una vía que iba a ir hasta San Antonio de Prado todavía no se ha hecho ese ese proyecto pero no nos daban licencia porque había un proyecto de ampliación y no nos daban licencia no nos dieron licencia y entonces teníamos que salir de allí y fuimos a buscar una casa y alguien nos dijo allá en la 78 hay una señora que tiene una casa y fuimos a ver la casa una casa de mucho más de 50 metros de profundidad y la señora muy formal y empezamos a hablar y le hablamos del evangelio y empezó a venir a los cultos le compramos la casa esa casa no nos la dejaron construir tampoco ya fueron los vecinos los que nos pusieron problema a mi me tocaba ir todas las semanas a la inspección que porque los hermanos hacían bulla que porque hacían basura que porque bueno mejor dicho y no dejaron construir allí y yo he pensado aquí fuimos a las 78 pudo el señor habernos dado esta porque yo aquí había un estadero y cuando yo veía este estadero yo decía señor este es el lugar para la iglesia pero primero el grupo era pequeño y como que no habían los recursos todavía y segundo pues no estaba en venta pero el señor pudo habernos dado esto directamente pero nos mandó a las 78 y allá en las 78 encontramos una señora que se convirtió su hija aleluya no pudimos construir de allá tuvo que salir la iglesia ya no estaba yo cuando salieron pero mire todo lo que Dios hace aleluya y uno se pone a mirar como hace Dios las cosas el señor jesucristo se embarcó y se fue al otro lado del mar de galilea y llegó a una región donde salió un hombre al encuentro y apenas hizo el milagro y lo echaron de ahí no fue sino a libertar a un hombre un hombre que salió de los sepulcros un hombre que estaba perdido en la miseria lleno de demonios y jesús fue y el hombre salió al encuentro de jesús y jesús echó fuera todos esos demonios que tenía y el hombre fue libre y quedó a los pies del señor sentado vestido y en su cabal juicio y los hombres de la comarca se asustaron y le dijeron váyanse de aquí y el señor se fue pero allá dejó un hombre que se convirtió en el primer predicador de las diez de los diez pueblos de esa provincia de capolis de cadíes polis pueblos diez pueblos habían en esa ribera y ese hombre fue el primer predicador allá a que fue jesús allá a buscar a uno a buscar a uno y hacerlo de endemoniado a predicador del reino aleluya de un hombre que nadie daba nada por él que no podían siquiera dominar lo que lo encadenaban y rompía cadenas que andaba en los sepulcros que no valía humanamente nada a ese fue jesús a tomarlo porque instrumento escogido me es este aleluya 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 de un desechable de un endemoniado a un predicador de las verdades celestiales a un predicador del reino glorioso reino de jesucristo aleluya aleluya señor pero ese hombre tan malo perseguidor señor no te acuerdas que cuando le dieron muerte a este van el fue el que guardó las ropas de este van y de los que lo apedreaban señores no merece ve porque instrumento escogido me es este para para llevar mi nombre a los gentiles y a los reyes aleluya alabanzas al nombre de jesús alabanzas al nombre de jesús oh la obra del señor no tiene ni fronteras ni barreras ni imposibles la gracia y la misericordia de dios es tan maravillosa que no hay nada que sea imposible para dios el puede hacer lo que el quiera y renovar y tomar vacías para hacer las suyas para gloria de su nombre aleluya yo me siento muy bendecido porque con todos mis defectos con todos mis errores con todas mis fallas aleluya y tal vez cuando algunos estaban diciendo no ese no aleluya él fijó sus ojos en mí aleluya hay alguien aquí que se siente bendecido por dios hay alguien aquí que se siente bendecido de dios bendecido del altísimo y yo quiero aprovechar esta oportunidad porque siento que hay alguien aquí que tal vez porque a veces no solamente son los demás a veces es uno mismo el que está diciendo no yo no señor yo no yo no soy ese que tú necesitas ni el que tú puedes ni el que quiere ni el que a veces uno está diciendo yo no soy ese tú tienes otras personas aleluya alabanzas a jesús tal vez aquí entre nosotros hay alguien a quien dios quiere bendecir a quien dios quiere tomar y transformar pero está diciendo no yo no merezco yo he sido muy malo yo he tenido oportunidades y no las he aprovechado yo no yo creo que hay otros pero el señor ha enviado esta noche un mensaje a alguien que está aquí que ni siquiera cree que dios puede hacer algo especial aunque quisiera que dios lo hiciera pero pero piensa que no lo merece que no es y no es por los méritos que tienes mi amigo mi amiga no es por los méritos no es por lo que has hecho bueno es porque él es misericordioso es porque él es bondadoso es porque él es poderoso es porque él quiere hacer algo especial con tu vida aleluya aleluya yo no señor es que yo 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 tengo tantas faltas tantas fallas pero cuando él dice instrumento escogido me es este yo le creo yo le creo yo le creo a él porque lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con todos estos bendecidos de Dios bendecidos del altísimo bendecidos del omnipotente yo quiero invitar a alguien esta noche aleluya no interesa si tiene problemas en la vida si está la vida enredada si si como el endemoniado gadareno allá tiene la vida arruinada no interesa pero hoy ha venido aquí y eso no es casualidad eso no es casualidad eso no es suerte eso es que Dios tiene un plan un propósito eso es que Dios quiere hacer algo especial único maravilloso en tu vida así que te invito ponte de pie de esa banca y vente aquí a los pies del que te llama y del que te dice tú eres un instrumento escogido escogido quiero bendecirte quiero bendecirte quiero usarte aleluya alabanzas a Jesús gloria al nombre de Jesús aleluya aleluya aquí las cosas no se dan por casualidad ni por suerte se dan porque nuestro Dios lo sabe todo lo conoce todo lo ve todo lo hace todo aleluya 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 yo creo yo creo en el Dios que hace maravillas yo creo en el Dios que rompe cadenas yo creo en el Dios que liberta a los cautivos yo creo en el Dios que saca de la oscuridad de las tinieblas a la luz yo creo en el Dios que hace maravillas aleluya hermano levante su mano invoque el nombre de Jesús porque aquí está sucediendo algo especial esta noche algo maravilloso está sucediendo aquí gracias